Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hace algún tiempo hice la limpieza intestinal profunda de Frank Suárez con las enzimas y los probióticos y la verdad es que me fue de maravilla. Pero hoy os voy a enseñar una limpieza intestinal que ha sido un poco por azar, que básicamente pues me la he inventado yo, y es que me puse a probar dos productos a la vez y me di cuenta que hacían una súper buena limpieza intestinal y que puede ser muy interesante pues para temas cándidas, parásitos o para gente que tiene ahí como mucho colapso, que está estreñida. Y os voy a contar cómo he tomado yo los dos productos, cuáles son, por si os interesa, y también os los dejaré en la descripción. Y os voy a poner un poco en contexto y es que hace poquito hice mi novena limpieza hepática y cuando terminé me sentí súper bien, pero a la semana me dio como, yo creo que como que me sobrecreció un poco el hongo cándida, cosa que puede ocurrir después de las limpiezas hepáticas, de esto se habla mucho, pues habla Ulda Clark, también en la web de MetabolismoTV lo comentan. Y no me ha pasado siempre, pero sí me ha ocurrido en algunas limpiezas hepáticas, en una hace mucho tiempo me dio incluso un ataque de candidiasis vaginal que hacía años que no me daba, y en esta ocasión fue como niebla mental, como cansancio, como que no me podía concentrar, no sé, fue como muy extraño, me sentía como muy rara, como con la visión extraña, y yo rápidamente me di cuenta porque también tenía como mucho antojo de carbohidratos, cosa que no me suele pasar, como, ¿sabes? como que quería dulces saludables y cositas así, y no es una cosa que me suele pasar, o sea, yo no tengo todo el tiempo hambre, ni estoy cansada, ni estoy así como a falta de energía, ni quiero estar comiendo todo el día, también como pensamientos así como negativos, y dije, uff, creo que después de esta limpieza hepática se me alteró un poquito quizás la flora, y bueno, pues el hongo cándida básicamente habita en nosotros, no es que lo eliminemos y lo destruyamos, ni mucho menos, sino que, pues, tiene que estar en equilibrio, y a veces, pues, personas que somos un poquito más propensas, puede sobrecrecer un poco, o no. Muchas veces me decís, ¿cómo sabes cuando tienes candidatal? Para mí es tan claro, o sea, empiezas a sentir como, ya os digo, como esa niebla mental, como no estar enfocado, no poder concentrarte, te puede dar como insomnio y a la vez cansancio todo el día, muchas ganas de comer como cosas dulces y así, no te apetece nada lo verde, no te apetece el fumo verde, la hoja verde, nada de eso. Para mí, eso es un síntoma claro, y después también como que a mí me sale un montón de granitos, se me pone la piel fatal, y ahí es cuando digo, uff, aquí ha habido, pues, una alteración después de la limpieza hepática, que la verdad es que me hace pensar y digo, jolín, yo estaba súper bien, fue a hacer la limpieza hepática y me pasó eso, y me ha pasado más veces. Es una cosa que ya me da ganas de abandonarlas, porque me hacen mucho bien, ¿no? Y me sientan súper bien para tema digestivo y todo, y creo que, pues, sí que son importantes, pero es que al final ya me han pasado varias veces que me alteran en otros sentidos, y bueno, sé que a muchos también os pasa porque me lo habéis contado y da un poco de rabia, ¿no?, que ocurra esto. Pero bueno, siempre que se hace una desintoxicación, pues, hay a veces unos efectos después y se puede alterar un poco todo, y por eso me decidí, porque tenía desde hace algún tiempo un suplemento esperando a ser probado, que es un suplemento que me compré justamente, que se llama Candida Support, que lo compré en la tienda Steyher, que os dejaré, pues, en la descripción cuál es. Y no sé, fue un día que estaba mirando en esa tienda que compro el polvo de proteína, que es una tienda en Estados Unidos, pero envían, yo creo, que a toda Europa, porque, bueno, en España se puede pedir desde hace un montón de tiempo. Y nada, tiene súper buenos precios y yo pido ahí el polvo de proteína porque me gusta, y algunas cosas que no encuentro aquí en España, como, por ejemplo, la lulosa, ¿no?, que es un endulzante muy interesante, que no tiene carbohidratos y tal, que me gusta para usar de forma puntual y que aquí todavía, pues, no se comercializa. Pues bueno, estaba yo ahí en la tienda iHerb buscando cosillas y de repente, pues, me saltaron unas cosas así de la cándida y dije, oye, ¿y esto qué interesante tal? Porque, bueno, ya en el pasado como que yo probé muchos antifúngicos, muchas cosas, y como que todo me hacía un daño, en plan, me dolía muchísimo el estómago, me generaban acidez, o sea, me iban fatal los antifúngicos. Es por eso que lo único que realmente yo hablo en el canal y he recomendado y tal es el aceite de orégano porque siempre me ha ido fabuloso y es una buena forma de limpiar, ¿no? Que, por cierto, si no tenéis acceso a este suplemento o lo que sea, pues puede ser una opción para, como para sustituir, ¿no?, el aceite de orégano de buena calidad encapsulado. Pero bueno, me decidí a comprarlo, la verdad es que no era muy barato el cándida support este, es el del doctor Tobías, y bueno, la verdad es que tenía muy buenas opiniones de que no solo tiene cositas antifúngicas y contraparásitos y hongos y así, sino que además también tiene enzimas, ¿vale?, enzimas muy interesantes, proteasa, celulasa, tiene gel de aloe vera para ayudar a las paredes intestinales, tiene también semillas de, es que está todo en inglés, semillas de anís, tiene nogal negro, tiene reishi también, tiene orégano que ya viene con él, ácido caprílico, tiene también un buen probiótico, un lactobacillus acidophilus de 4 billones, tiene proteasa, que eso ya lo dije, ¿no? Sí, bueno, tiene varias enzimas, tiene varios probióticos, o sea, es como que ya trae todo lo de la limpieza intestinal profunda, pero aquí, y hay que tomarse dos cápsulas al día con una comida, ¿no? Entonces, pues yo en mi comida principal me he tomado, bueno, me queda ya poquito para terminarlo, y es como para un mes, ¿no? Entonces te tomas dos cápsulas en la comida, te dura un mes, y como dice aquí, apoya la desintoxicación y la limpieza, además también apoya la flora intestinal, el sistema inmune, y es para mejorar los niveles de energía, para mejorar la salud, y para tener una buena salud intestinal, y elevar sobre todo el sistema inmune, ¿no? Para que todo esté bien. Y también ayuda con los efectos del die-off, quiero decir, pues estas típicas cosas que te ocurren cuando estás, pues, rebajando la cantidad de así, que puede que te sientas mal y tal, con este, yo no me he sentido nada mal. Y sobre todo no me ha dolido el estómago ni nada. Y bueno, pues eso, lo compré y lo tenía ahí porque dije, jo, esto está bien que lo pruebe, para contarle, pues, a mi comunidad, ¿no? Un poco como me ha ido, porque yo que sé, hay mucha gente que sé que está con la cándida por las nubes, y que necesita algo así, pues, para atacarle más. Y pues nada, me animé a cogerlo, y lo tenía ahí olvidado, porque dije, no tiene sentido que yo lo utilice si estoy bien, porque ¿qué les voy a contar? Entonces justo me pasó esto, que parece que es como, ¿no?, el destino, que dijo, bueno, voy a darte ahí un poquito de cándida, nivela mental y todo, y niveles de energía por los suelos. Y justo dije, lo voy a probar. Vale, entonces esto es lo primero que tomé, y como os digo, pues, básicamente os voy a poner ahora todo lo que tiene aquí. Está en inglés, pero es que tiene Wormwood, que no me acuerdo qué era. Lo voy a buscar. Vale, ya lo he buscado, que no estaba segura de que era Wormwood Leaf Powder, y es Artemisa. Así que bueno, tiene Artemisa también. Entonces tiene distintas cosas, pero en una proporción, que la verdad es que a mí no, como os digo, no me daba temas digestivos ni nada así. Me ha sentado súper bien. Las digestiones también espectaculares con esto, al tener las enzimas, el probiótico. No es un probiótico que te hinche ni nada así. La verdad es que maravilloso. Y no repite el orégano ni nada. Bueno, la verdad es que muy, muy, muy bien. Y bueno, creo que hay más cositas de este doctor, que yo personalmente no lo conocía. Pero bueno, ya os digo, fue una cosa así fortuita que me salió y decidí comprarlo. Y nada, pues eso, dos, lo voy a terminar para quedarme bien limpita de esto. Y bueno, el otro que tomé fue el PH Lush de Alkaline Kev, que ya conocéis esta marca porque os he enseñado varias cosas de ellos. Me encanta todo lo que tienen. Utilizo la clorofila, que tienen maravillosa. Las Purify, que son las gotitas como para mejorar el agua, ¿no? Porque al final como que yo la filtro y queda sin minerales. Entonces como que le echas minerales con las gotitas. Sus productos son, aparte de que de muy buena calidad y una garantía espectacular, duran un montón. O sea, al final tú te compras la clorofila y te dura muchísimo, porque tampoco, yo por ejemplo, no la utilizo cada día. Si ya estoy tomando mucha verdura, mucha hoja verdita, tampoco sobrecargo. Pero sí que esos días que no quiero hacer zumo verde o tal, pues una pipeta de clorofila espectacular. Claro, esos días que me noto más intoxicada. Y luego el Purify, pues también. Son unas gotitas que tienes que echar a tus litros de agua y la botella dura muchísimo. Bueno, pues me animé con el PH Luz, que tiene, la verdad es que un precio espectacular, o sea, es baratísimo. Y tiene 15 sobres. Es más, bueno, lo he probado yo y también lo ha probado mi padre, que creo que ya lo está terminando también para hacer una limpieza, ¿no? Y este es maravilloso para hacer una limpieza intestinal, ¿no? Entonces, por eso, bueno, esto junto con esto, la verdad es que ha hecho una sinergia muy buena en la que en pocos días a mí ya se me había ido el tema niebla mental, falta de energía, o sea, me volví a sentir por fin bien, ¿no? Y bueno, os cuento un poco más. Son unos sobres, ya me quedan muy poquitos porque creo que me quedan dos. Sí, me quedan dos sobres. Te vienen ya los 15 sobres. Y bueno, básicamente, pues abres el sobre, lo echas en un buen vaso de agua del tiempo y te lo tomas. Aquí pone que lo puedes tomar después de las comidas, pero yo lo tomo en ayunas. Yo me tomo esto en ayunas y las otras dos cápsulas me las tomo con la comida principal. Y bueno, os cuento lo que tiene. Lleva olmo rojo, un buen magnesio para ayudar con la depuración y para, pues, echar todas las toxinas, L-glutamina, vitamina C, malvavisco y jengibre. Y me encanta esta sinergia porque no solo te ayuda a eliminar, como si tomas solo magnesio o sulfato de magnesio, sino que el olmo rojo, el malvavisco, el jengibre, la glutamina, todo esto ayuda también a reparar las paredes intestinales y hacer que nuestra flora, pues, básicamente, se equilibre. Y bueno, pues, los magnesios que trae son cloruro de magnesio y citrato de magnesio, que son los más adecuados justamente para temas de estreñimiento, porque después, pues, hay otros tipos de magnesio que ya son para otras cosas, pues, pues, más para tema de relajación, para dormir y así, pero justamente el citrato y el cloruro son los de eliminación. Después, bueno, como os dije, el olmo rojo, la glutamina, también tiene la vitamina C, todas las cosillas que os dije y también tiene, al final, un poquito de stevia, ¿vale? Tiene un poquito de endulzante, pero al final, para mí no es nada preocupante, primero porque es stevia, o sea, impacto glucémico cero, pero sobre todo porque es una cosa puntual que vamos a tomar, no vamos a estar tomando, pues, una limpieza de este tipo todos los días, ¿no? Sino que al final es, pues, igual para hacer un mes, después descansar, luego volver a hacer, o por lo menos es como yo lo veo, ¿no? Pero bueno, me parece súper interesante, pues, también para gente que tenga estreñimiento, pues, un poquito para limpiar, siempre, por supuesto, consultando con vuestro especialista y todo eso, y aquí pone que se puede utilizar hasta tres veces al día. Cuando eres una persona, pues, de expulsar bien y tal, con uno es suficiente, a mí con uno, genial, pero sí que es cierto que hay personas, la chica que me dio la formación, porque son geniales, siempre que pruebo un nuevo producto y tal, me hablan de producto, por videollamada, nos vemos, me lo cuentan todo, y me encanta eso, porque aprendo un montón, y la chica me dijo que, básicamente, hay gente que necesita, a veces, tomar dos, en plan, pues, imaginaros desayuno y cena, y hay gente que hasta tres, porque hay, pues, eso, mucho colapso ahí. Y, bueno, básicamente, un poco las propiedades del magnesio, del jengibre, pues, ya las conocemos todos, pero quizás, por ejemplo, el olmo rojo no tanto, que es excelente para mejorar el tracto intestinal normal, y no solo ayuda con el tema intestinal, sino también a regular los niveles de azúcar en sangre y a tener una mejor sensibilidad a la insulina, por eso es también muy recomendado este olmo rojo para la diabetes. Y, además de todo esto, y de cuidar nuestro intestino, también disminuye los niveles de colesterol malo, o, más bien, pues, nos puede ayudar a regular esto, así que es buenísimo para limpiar. Por otro lado, la glutamina, además de reparar, nos ayuda a limpiar y aumentar la energía, y el malvavisco es excelente para reparar las mucosas digestivas e intestinales, pero también es muy indicado para casos de gastritis, de úlceras, de colitis y de colon irritable. Por último, tiene un efecto laxante suave. Así que todo esto unido a las propiedades antiinflamatorias, que tiene, por ejemplo, el jengibre analgésico, la vitamina C, que eleva también, además, el sistema inmune, y además tiene propiedades antivirales, así que lo hace un depurativo espectacular. Y, sobre todo, pues, una súper buena alternativa al Colosan, que muchos me decís que no lo encontráis, yo lo compré hace mucho tiempo, de repente se descatalogó, no se encuentra por ningún lado, y al final, pues, el Colosan simplemente es una mezcla de magnesios, para hacer una limpieza de todo el sistema digestivo. Pues, esto viene a hacer lo mismo, pero además tiene las propiedades de todas estas plantas que os he dicho. Así que para mí, tiene la mitad de precio que el Colosan, porque el Colosan era bastante caro, o sea, creo que a mí me costó como unos 40 euros cuando lo cogí. Este cuesta la mitad, es súper efectivo, y creo que incluso mucho mejor, por todas las plantas que os digo, la sinergia, hacen que sea un depurativo muy bueno. Vale, como seguro que me lo vais a preguntar, si vas mucho al baño, vas al baño, pero normal, no es una cosa como las limpiezas hepáticas, que tienes que ir corriendo, nada, o sea, simplemente notas que vas más veces al baño, que te limpias un montón. Realmente si no se nota con un sobre, lo que me dijeron en la formación, es que se puede, como os digo, subir a dos y a tres, dependiendo de la persona. Yo he estado con un sobre, los 15 días, me quedan dos, ya voy a terminar, y haré cada cierto tiempo, pues una limpieza con él, sin duda. Pero ya os digo, no es una cosa heavy, de que tengas que pasarte el día en el baño, ni mucho menos, simplemente que notas que vas más, que te sientes súper ligera, que notas que depuras, pero sin más, vale, no es que de diarrea, ni nada así, por lo menos en mi caso. Si a esto por supuesto le sumamos, llevar una buena alimentación, tomar zumos verdes, y cositas así, para ayudar un poquito más, a la desintoxicación, pues ya os digo, yo me equilibré rápidamente, de lo que me pasó, y bueno, pues eso, os quería compartir un poco, estos dos productos, pues primero, para daros una alternativa, a la limpieza intestinal profunda, que es maravillosa, pero bueno, para que tengáis también otras opciones, así como un poquito de limpieza, y también para tema parásitos, porque esto ayuda mucho, también a eliminar todo, a través de las heces, y también por otro lado, pues para daros una alternativa, al Colosan, que me preguntáis un montón, y que no encontráis, porque bueno, pues yo no sé, se debe vender más, en la zona de Estados Unidos, y así, aquí como que no llega mucho, esto al final, pues es una marca española, así que, lo vais a encontrar, muy fácil online, y además que os dejo en la descripción, pues el enlace, y también mi código, descuento, pues que la verdad, es que es bastante bueno, porque es como un 15%, así que es de los mejores códigos que tengo, porque algunos son del 5, o del 10, pero buenísimo, que sea el 15%, se nota un montón en la compra, y bueno, pues eso, es una marca que siempre tiene stock, que está aquí en España, y que lo vais a encontrar, pues fácilmente, y bueno, espero que os ayude, este protocolo, es muy sencillo, no hay que, como os digo, comer de una forma especial, ni nada así, siempre está muy bien, que llevemos, por supuesto, una alimentación saludable, al final, estos son complementos, a un estilo de vida sano, pero no pretendamos, hacer un estilo de vida terrible, y ponernos a tomar complementos, suplementos, y estas cosas, pretendiendo que sean una píldora mágica, para mí siempre son cosillas, que me apoyan, en lo que ya hago, saludable, por cierto, si probáis la limpieza entera, o alguna de estas cosillas, contadme como ha sido, para saber también un poco, si solo ha sido el efecto en mí, y bueno, pues en mi familia, quienes lo han probado, o si también vosotros, notáis, los buenos beneficios, tanto de pH Lush, pues como del otro, o alguno de los dos, porque al final, no hay que tomar los dos, simplemente yo lo he hecho así, si os ha inspirado, si os ha gustado el vídeo, si os ha ayudado, dad like, compartid con quien le pueda interesar, con quien sintáis que necesita, una limpieza intestinal, suscribiros, y comentadme sugerencias, de otras cosillas, que os gustaría ver, nos vemos, para el próximo vídeo, chao, Chau.